Hace mucho, mucho tiempo, un grupo de científicos estaba jugando a la invención de la resucitación. Esto es lo que logramos. Pero... Pero parece que su vida terminó pronto. Escapen de él. Jamás se podrá seguir viviendo debido a este gran experimento que terminó mutando a la mayor cantidad de personas. La mayoría de la gente convirtiéndola en lo que hoy conocemos como... Hoy conocemos esto como el proyecto Lazarus. ¡Wow!